Llegó la hora de dormir y los niños se van a despedir Hasta mañana pajaritos, hasta pronto ranitas y arcoiris de mi jardín Hasta mañana uno, dos, tres, hasta mañana ABCD Hasta mañana es hora de dormir y los niños se van a despedir La pasamos bien mis cuentos favoritos, crayolas a dormir, mañana habrá más dibujitos Nos vemos cangrejo, chao pescado, hasta mañana amigo Sol, adiós señor computador Hoy mucho me divertí, aprendí y me reí de principio a fin Llegó la hora de dormir y los niños se van a despedir Hasta mañana todos a dormir, hasta mañana estoy muy feliz Porque mañana vuelven por aquí, a la cama amiguitos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!